Hola, hola, bueno, se acerca el invierno, nepenthes, clima tropical, y aquí no lo tenemos, que no sé si os acordáis, pero este año hemos tenido nevadas en marzo, y bueno, cada año el mismo drama, cada año el mismo drama, Esther, cada año el mismo drama, llega el invierno, hay que calentar el invernadero, pero hay fugas por todo el invernadero, porque claro, es un invernadero estanco, no es hermético, y además con ese volumen calentarlo es carísimo, no sé si os podéis hacer una idea de lo que cuesta calentar un invernadero así, o sea, fácilmente entre 350 y 400 euros mensuales, solo de combustible, porque se calientan por gasoil. Así que lo que hemos pensado en una visita en Barcelona es reducir lo que vamos a calentar, y es hacer un compartimento, es decir, un invernadero más pequeño de unos cuantos metros dentro del invernadero tropical, ¿vale? Y es muy fácil de desmontar y todo, o sea, lo hemos construido básicamente en un mes y poco menos. Así que nada, vamos a verlo, hemos montado ya una zona, ¿cómo diríamos? Una zona de un hall de plantas tropicales, que ya de cara a primavera, verano, será mucho más bonito. Pero os lo enseñamos. ¡Está aquí! ¿Veis? Eso mismo. Aquí tenemos Nuna estreligia reginae gigantea, va de sembrar desde semilla, de un amigo que la sembró desde semilla y me dio alguna plantita. Luego por aquí tenemos la típica Kamaecerius. Kamaedora, perdón. Aquí una monstera, por aquí una locasia y por aquí un piper. Y otra monstera. Y otra monstera de Esther, que estaba en su casa y ahora está súper bonita, porque hay condiciones tropicales. Y aquí estoy viendo cómo está. Está. Esto es una dendrobium, si no voy mal. Está floreciendo, Esther. Está floreciendo ahora. Mira, mira, mira cuántas, cuántas, una vara florada con... ¿Eh? Es una arquivía. Sí, sí. Con sus pseudobutallos y todo eso. Pseudobulvos, perdón. Ea. Bueno, pues este es el super hall. Y ahora lo que tenemos justo aquí atrás es... Mira, cortina de agua. Lo que tenemos aquí atrás es el invernadero pequeñito, hecho con... Bueno, es plástico. Y aquí hemos puesto... No sé si se aprecia. Esther, aquí se ve. Esto se llama en omegas, ¿vale? Son unos perfiles que sirven para aguantar el plástico, ¿vale? Se va taqueando de arriba a abajo y eso sí es bastante más hermético, ¿vale? Aquí es difícil que salga calor y es mucho más fácil de calentar porque esto mide... ¿Qué me dirá? Esther, unos 7 metros, de hecho. Eran 7 metros por 2, más o menos. Y ahí es donde metemos toda la planta, especialmente la más sensible al frío, ¿vale? Vamos a verlo por dentro porque esto luego en primavera vamos esto quitando este perfil, estiramos de aquí el perfil y sale todo. O sea, es súper fácil. La estructura se va a quedar hecha, pero atrás tenemos la puerta. Así que vamos por aquí o por ahí. Es que aquí están las picículas y está... Hay mucho... Bueno, vamos allá. ¿Veis? Aquí están. Tenemos que ahora ir metiendo todas las plantas que tenemos aquí fuera, ¿vale? Para que, bueno, el frío no genere problemas. Y bueno, aquí os quiero explicar algo antes y es básicamente... Bueno, todo esto de aquí hay que limpiarlo ahora porque hemos estado de obras hasta ahora. Pero bueno, aquí tenemos el calefactor, ¿vale? Tenemos dos, el pequeño y el grande. Este de aquí que ya es más antiguo, pero bueno, sigue funcionando igual. Y vamos a inyectar el aire caliente aquí dentro, ¿vale? Esto es una plancha de policarbonato grueso. Aquí dentro vamos a enchufarlo y a meter aire caliente, ¿vale? Y aquí nuestra puertecilla. Estoy muy orgullosa del trabajo hecho. La verdad que sí. Me ha quedado súper bien. Y esta puerta... Y además te puedes dedicar a fabricar puertas. Sí. Bueno, y aquí, bueno, esto. Quería poner un enganche metálico, pero o sea, no. Imantado. Metálico, imantado, eso mismo. Gracias, usted. Y eso. Ah, una cosita. Una cosita. Vamos a ver. El candado de toda la vida. El candado, eso mismo. Al final, con esto. Yeah. Una cosa importantísima. Tema mangueras, ¿vale? Vea. Esto, tanto para atrás como para adelante, tira agua. Bueno, lo que os digo. La manguera, ¿vale? Esto es una manguera rígida, ¿vale? Esther, en su casa... Sí, es un cañazo. Esther, en su casa, me mostró las extensibles. Bueno, yo sé que había extensibles, pero nunca me había parado a pensar en el coñazo o en la ventaja de las mangueras extensibles. Por lo tanto, vamos a comprarlas. De hecho, os dejo aquí abajo el link a Amazon, que es donde vamos a comprar las mangueras extensibles, porque hay un montón. Os dejo aquí abajo el link por si queréis compartir la misma manguera que nosotros, ¿vale? La vamos a comprar ahí. Y ya os digo, son mucho más sencillas porque se extienden un montón y luego se pliegan solas, ¿sabes? Con la misma presión del agua, pues el tubo se alarga o se acorta, ¿vale? O sea, esto es un coñazo. O sea, esto para regar es un coñazo. Pues sea, vamos para adentro. Es metal. Es que, chicos, es que hasta hace nada tenía esto, 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 esto. ¡Era madera! Bueno, esto no, pero todo el invernadero tropical estaba hecho de madera, ¿vale? Y ahora lo estamos cambiando todo por metal. Y nos falta cambiar la parte de atrás, que no la enseñes, ¿vale? La parte de aquí atrás también vamos a ponerlo a metálico. Estamos haciendo cambios, cambios muy interesantes. Y aquí está la zona tropical. Bueno, hay que meter mucha planta aún. Ese es el gran dilema. ¿Nos cabrá toda de repente aquí? Pues seguramente no. Seguramente no. Ya lo sé, pero tenemos estanterías para poner aquí abajo. A ver, que aquí hay siete metros y hay mucho espacio, ¿vale? Vamos aquí a meter la más delicada, ¿vale? El resto se quedan fuera y ya veremos si calentamos con una cosa o con otra. O, por ejemplo, la singalana por ventricosa no se tiene que calentar, ¿vale? Igualmente, aunque esto de aquí, que está en flor, esté calentito, ya veis que los jarros se nos siguen secando, ¿vale? Esto es completamente normal, ¿vale? Forma parte de su ciclo aquí en nuestras latitudes porque les falta horas de sol. Al final, por mucho que calentemos el habitáculo, que esto es mucho más fácil de calentar, al final hay... A las seis es de noche. Eso mismo, a las seis es de noche. Y nada, como veis, está todo completamente tapado, ¿vale? No hay fugas. Y eso, hemos puesto aquí, Esther, ahora... Mira, Esther, fíjate. Me voy a hacer así y se nos cae... ¡HOLLA! Me pensaba que se te caería. Pues, al carno, porque claro, con la barra esa, a mí no me ha caído nada y... Se me ha caído todo a mí. La cara que ha puesto. Sí, la verdad que... Es la verdad. Bueno, aquí tenemos la... Pachira. Pachira acuática, cuando la trajo Esther, era un palo. ¡Un palo! Y ahora fijaros, está súper bonita. Expertos en recuperar plantas. La idea es que se haga súper enorme y ponerla en el jao. De hecho, me apetece ver... ¡No! 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 No, quería darle unos golpecitos aquí para ver el tamaño de la raíz, pero veo que se va a soltar todo. O sea que no lo hago. ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! Esto es nuestra colección de Nepenthes. Nepenthes ventricosa por Hamata. Está súper bonita, ¿eh? Está súper bonita. Está muy guay. Es una planta muy guapa. Ventricosa por Hamata. Yo soy la de podarla. Por cierto, hay una persona a la que le debo un vídeo sobre reproducción de Nepenthes. Y voy a hacerlo. Si estás viendo este vídeo, te juro que lo voy a hacer en breve. Te pido perdón, pero es que hemos estado montando eso. Hemos estado súper liados. Estoy aquí como si hubiera venido a la playa. Y nada. Y espero que os guste. Fijaros. Podéis hacer algo muy parecido a lo que hemos hecho aquí a menor escala. ¿Vale? Lo importante es que tengáis en cuenta las pérdidas que vais a tener. Evidentemente, si este invernadero, un invernadero así, lo tenéis directamente al exterior, ¿vale? Y tenéis temperaturas de menos 10 grados, será muy complicado que podáis mantener las temperaturas. Pero un invernadero así, dentro de otro invernadero más grande, o bien dentro de vuestra casa, e incluso en un patio interior, o incluso en una cochería, ¿vale? Suplementáis con luz LED. ¿Cochereáis aparcamiento? ¿No es lo mismo? Bueno, no se suele decir tanto cochería. ¿Cochera? Vale. Es como más de antiguo, ¿sabes? ¿Aparcamiento, parking, o...? ¿Dónde se guardan las cosas? El garaje. ¡Ah, eso! ¡Eso! En el garaje. En el garaje. Si tenéis garaje, o tenéis la suerte de tener garaje, o incluso en donde se hace la colada, ¿cómo se llama ahí? Porque, por favor, yo no voy a decir el nombre en mallorquín. ¡Ay, Dino, ¿cómo es? No, la coladuría, ¿no? Eso, ¿es así? ¿Es así? ¿Y cómo se llama? No sé, es el cuarto de la lavadora. No, la coladuría. ¿Coladuría? Sí, yo creo que sí. En todo caso, la bandería. No, la bandería es la tienda donde va... Bueno, da igual. ¿Coladuría? Ahí, donde... ¿Cómo se dice en mallorquín? No, no, no. Dilo, dilo, va. No, no, no. Va, con un montón de gente queriendo decir que lo digas. Bugadería. Ah, pues bugadería se dio donde. Ah, sí. Ah. Bueno, pues sea. Bueno, lo que os digo. No me despisto. En esas zonas, si tenéis orientación sur, ¿vale? Son zonas más cálidas, que suelen estar acristaladas habitualmente. Y puedes tener ahí nepenthes, ¿vale? Ponéis un invernadero más pequeñito y calentáis. Lo podéis calentar o bien con un turbo cadefactor o bien... Quédate aquí, Esther. Yo lo llevo, yo lo llevo. Con un turbo cadefactor, como me estáis escuchando porque llevo el micro igual. Pues me voy. O con esto, ¿vale? Que esto lo teníamos por un invernadero más pequeñito. Pero, esto, ¿vale? Esos son 1500 vatios, ¿vale? Hasta 3000 vatios, ¿vale? Tiene dos posiciones, 3000 vatios. Que, bueno, evidentemente, si tenéis placas y baterías, pues de puta madre. Pero si no las tenéis, pues os va a tocar pagar. Pero esto, es verdad, es así. Esto tiene una ventaja muy grande y es que con una mínima instalación es suficiente. No necesitas salida de humus y nada más. Desventajas. Precio de electricidad. Pero con esto, con un termostato, os puede ir súper bien. Porque esto calienta, si es un invernadero muy pequeñito, lo calienta rápido. Y luego, pues ya se para y no está encendido mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, otra cosa importante que tenéis que saber es que no es tan importante lo que calentáis, que también, sino evitar las pérdidas. ¿Vale? Si, por ejemplo, esto está en contacto con el exterior, la temperatura baja un montón la de aquí dentro. Pero aquí se está formando una bolsa de aire caliente porque tenemos otro invernadero que lo cubre. O sea que aquí dentro la temperatura se mantiene bastante más alta. Incluso en invierno. Si hay que calentar esto, será muy fácil. Y nada, chicos. Como veis, esto ha sido todo. Abajo vamos a poner estanterías. Bueno, estanterías sí, estantes. Metálicos. Y vamos a ir poniendo nepenthes. Y ya, de cara a la próxima temporada, yo todo estará, pues, mucho más fácil. Solo será quitar estos plásticos porque la estructura la vamos a mantener. Y por aquí se podrá circular. Ya lo veréis en los próximos meses. Si estás viendo esto en primavera o verano de 2024, pues, puedes ver el siguiente vídeo. Porque seguramente ya lo veas ya sí en este plástico. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, esas son las recomendaciones para el invierno ni las plantas tropicales. Si tenéis alguna otra cosa que hayáis probado o tal, dejadla aquí abajo en los comentarios. Y nada, chicos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.